Nos encontramos aquí en uno de los centros de producción más importantes, precisamente de la Pera Conferencia del Bierzo, una tierra, una región que es la más importante de Europa en cuanto a marcas de calidad y, por supuesto, a productos de calidad. Esto que parece que no entienden en la Consejería de Agricultura de la Junta de Castileón. Estos que venían a defender la tierra de salvor, que venían a defender el campo berciano y que ya han enseñado la patita, ya se ve que tienen otros oscuros intereses, para que una pera de Lleida, que viene de Granada, acabe en las mesas de los comedores de los centros escolares de nuestros niños en esta comunidad. Es una auténtica vergüenza que esto es que todas las elecciones y cuando pueden se las dan de bercianos y de que vienen a defender el Bierzo, a la hora de la realidad ni se enteran ni controlan lo que está haciendo la Junta de Castileón y, por otro lado, los mismos bercianos, que se las dan tanto de bercianos en la propia Junta de Castileón gobernando, consienten claramente esta situación de agravio con los productos del Bierzo. Nosotros, desde luego, los defendemos, los ponemos en valor y, por supuesto de todo, denunciamos esta situación de la que queremos que se depuren responsabilidades y nunca, mejor dicho, que se sepa la trazabilidad. Nosotros no tenemos ningún tipo de interés, nuestro único interés es el Bierzo y nuestros productos, que encima son de lo mejor que hay en Europa.